Buenos días y buenas tardes amigos de Fútbol Emotion, hoy vamos a presentar las nuevas camisetas de la Euro 2024, ¿qué tal Juanma? Muy bien, antes de empezar este vídeo y ahora me vas a dejar dirigirme directamente a la audiencia y es que como sabéis los caminos de Ander y de Fútbol Emotion se han separado, pues son cosas que pasan y queríamos aprovechar este vídeo para darle las gracias a Ander por todo este tiempo en el canal han sido unos años en los que hemos aprendido muchísimo todos de todos, han sido súper intensos tanto a nivel laboral como a nivel personal y lo dicho, todos sabéis de la huella que deja Ander en este canal y pues queríamos aprovechar para darle las gracias y desearle toda suerte del mundo en el futuro que creo que eso lo veremos después de tanto tiempo compartiendo cámara, ¿verdad? Entonces chao Ander y suerte para todo, para todo tu futuro Así es, así es y ya la veo dos sillas vacías Dos sillas más porque hoy tenemos sorpresas que presentar al canal porque vamos a invitar dos personas más en este canal ¿Te parece si les damos entrada ya y hablamos ahora un poquito acerca de ellos? Antes de hablar de las camisetas de la Euro que por supuesto este es el vídeo que habéis leído en el título de nuestro top 3 camisetas de la Euro pero por favor Estefan, Lore, adelante Chao chicos, chao Estef ¿Cómo estáis? Chao Lore Bueno, os introduzco de forma muy breve, vamos a hacer la gran presentación Estefan y Lore son el presentador de Italia, el presentador de Francia que también hablan español los dos porque son los dos españoles Yo soy español, que si no hay dudas, mi madre es española, mi padre es italiano así que es lo mejor del grupo Yo soy la única extrañera de Francia Ya lo veréis que no tiene ningún tipo de acento y son los presentadores de los canales que a partir de ahora también vais a ver en el canal en español pues cada vez tenemos más cosas que hacer, trabajamos con más marcas Hay más faena y Estefan y Lore estarán aquí en el canal pues igual que Yada, igual que yo, igual que Pedro, igual que Alex cuando aparezca serán dos más, así que chicos, bienvenidos a la que ya es vuestra casa desde hace años Hace ya cuatro años yo que estoy aquí, así que estoy súper contento Verdad, estás antes que yo aquí Yo llevo ya, yo traje el COVID desde Italia porque viene en 2020 y la verdad es que estoy súper emocionado de estar aquí compartiendo con vosotros Haremos preguntas y respuestas, que es el vídeo en el que creo que los conoceréis mejor en el que podrán hablar más de si juegan a fútbol, si no, de qué equipos son y tal pero hoy estamos aquí para el top 3 de camisetas de la Euro de cada uno de nosotros Bellada también, por supuesto y así también pues podéis opinar, os podéis pegar palos, podéis decir las de Juama son las mejores porque evidentemente las de Juama van a ser las mejores Yo creo que las mías A ver Si os parece chicos, empezamos Sí, vamos La tercera camiseta de cada uno Venga, vamos Venga, vamos de izquierda a derecha Estefan, inaugura Vale, yo, mi número 3 Es que no sé si ha entrado en audio o no pero es que cada vez que me muevo hace la silla esta un ruido Pero por lo menos sabemos que es la silla Es la silla Lo he tenido que demostrar antes de empezar a grabar Vale, empezamos Vale, mi número 3 va a ser la Away de Bélgica Muy bien ¿Vale? Sabéis que era una de… era un poco indecisa pero para mí la O.M. de Italia, obviamente Tú espera, vamos a hablar primero de la este Claro Y luego pasamos a la tuya Pensaba que íbamos uno a uno a uno Sí, no, no, un poquito Pero vamos a ir deprisa Vamos ¿Por qué la Away? Pues simplemente por la referencia que hace a Tintín Que para mí era uno de mis dibujos animados preferidos Mis cómics preferidos Y no sé Es muy simple Pero muy clean Y cuando la vamos a ver en el campo Va a quedar de locos a todos los jugadores de Bélgica Chicas, chicos Ya veis que entran las nuevas generaciones Y a partir de ahora vamos a escuchar cosas Como que la caseta es muy clean Está bastante bien Bueno, vale Está bastante bien Oye, ya Nada, primera intervención ya me cae Aire fresco en el canal Yada, cuéntanos Bueno, ya lo has dicho La de Italia O.M. Porque O.M. Bueno, porque la veo muy bonita Pero es verdad que también porque soy de parte Y entonces tenía que tener una de Italia en mi top 3 Entonces la O.M. de Italia ¿Os gusta? La sorpresa de absolutamente nadie No, no te hace más italiana sacar una camiseta de Italia No, pero un poco, o sea I love Italia, I love Spain Pero, ¿sabes? A ella no le vas a decir unas generaciones I love Italia, I love Spain No, a ella no le digo nada Que luego me pegan palos en comentarios No, pero es muy bonita Es muy bonita Es muy parecida a la del año pasado La que utilizaron las chicas para el mundial La verdad es que Es bonita En la zona de Italia siempre queda Sí, es muy elegante siempre Italia Bueno, mi tercera camiseta Ah, última cosa Sí, cuéntanos L'Italia qui amo Entonces, eso es un detallito ¿Qué significa? Es el himno de Italia De nuestro país Entonces Italia qui amo Así es Clase, te canto con Yara Mi tercera camiseta, Steph Me la vas a dejar Ah, qué maravilla Sí Yo también he tenido dudas Dejo una camiseta afuera Que me gusta mucho Que luego os diré cuál es Al acabar el vídeo He tenido dudas Pero es que esta camiseta Me parece preciosa Es mi color favorito El azul celeste Y cómo la he integrado Adidas Y además con el sublimado Este de fondo En cámara Espero que se aprecie Porque la verdad Que es precioso Y el cuello y todo Sí Es una camiseta súper súper bonita Le queda muy bien Este diseño Que os ha dado Adidas para Todas las elecciones Es una camiseta Que me gusta muchísimo Me gusta mucho Muy bonita Muy estilo bloquecora Además con el cuello Y tal Ah, claro Yo también me añado Al léxico de Steph Además, Loreno Lo sabéis todavía Ya lo iréis conociendo Pero también es un apasionado De la moda A veces demasiado apasionado De la moda Porque aparece por aquí Con un modelito Que tela Ya lo veréis en cámara Y nos va a dar Pues este tipo de información Sí, sí Yo cada vez que pueda aportar Algo de moda Lo voy a intentar Qué completo está quedando El equipo, macho Sí, sí Cada uno tiene algo distinto No sé, puedes jugar Siempre con todo delantero Exacto, exacto Cuéntanos Tu tercera camiseta Yo me voy a rejar Con Alemania Way ¿Sí? Me encanta Sí, sí, sí Lo he estado pensando mucho Arriesgada, eh Pero el morado Y el rosa Son de mis colores favoritos Porque ya lo sabéis todos El morado Qué importancia tiene para mí Y no sé Me gusta mucho ¿Por qué? Porque soy la fiorentina La fiorentina La ciudad más bonita del mundo El equipo regular Pero bueno Yo creo que el morado Queda súper bien Y no sé Es atrevida Me encanta cómo cambia Con este diseño Aquí en la parte Es maravillosa De la camiseta Me gusta muchísimo O sea, me gusta mucho Cómo queda este rosa Y además es diferente Para Alemania Es distinto Exacto Es como que Alemania Con una camiseta así No suele pegar Pero sí que me gusta La verdad Me gusta Por lo menos en campo Se vean entre ellos Sí Muy bien Pues nada Top 3 finalizado Pasamos al top 2 De cada uno Top 2 Vámonos Pasamos al top 2 Empezamos ahora por Lore ¿Os parece? Venga Vamos Pues yo voy a tirar Por mi país Italia Away En este caso La camiseta blanca Me encanta El otro día la he visto Que hemos jugado Contra Ecuador O Venezuela No recuerdo muy bien Súper limpia Súper elegante Me gusta muchísimo El rojo y el verde Que hace referencia A la bandera italiana Aquí también tenemos El detalle Que menciona antes Yada No sé Me gusta mucho Y con el cuello Así Me gusta muchísimo Me gusta más Que la home La verdad Sí De verdad Sí Me parece más Más elegante Cien por cien Os he dicho Que tenía dudas Con una camiseta Y otra Y la que tenía dudas Era esta Sí La verdad es que Al principio No me convencía mucho Pero viendo a los jugadores La verdad es que Me gusta bastante Yo desde que la vi En el Selinda Vidas Hace como más de un año Que la vimos Y me pareció increíble O sea me parece preciosa La camiseta Que por cierto La parte de dentro del cuello Esas cuatro rayas que hay Eso para que ¿Sabéis para qué es? No pero también la llevo La de España Fíjate el otro día Y no tengo ni idea Yo creo que es Si alguien en los comentarios Lo sabe Que lo deje Porque nosotros Llevamos ya un par de días Investigando Y no hemos encontrado nada Bueno Habrá que preguntar a Divas Pues esta Es mi elección ¿Te la quedas? Me la quedo Talía Quédatela Llómate la casa La segunda de Juanma Pues me voy Away de Portugal Talla niño Pequeñita Justa para ti Sí No es si Talla niño O fit de chica Creo que es fit de chica Pero eso ¿Por qué me gusta esta camiseta? Primero por los colores Me encanta No os he dicho antes El celeste es mi color favorito Mezclo con el blanco muy bien Los detalles en negro Pues le dan presencia Me gusta mucho Pero es que además La camiseta tiene historia Porque os acordáis Unas botas que le hicieron A Cristiano Exclusivas Que era por unos azulejos Que son como Creo que son patrimonio De hecho De la humanidad Sí Sí, sí Creo que sí Patrimonio de la humanidad Me parece Si no ya me corregiréis Pero son súper típicos En Portugal Muchísimo Y esta vez Nike Los ha puesto en la camiseta De la selección Para la Euro Y me parece un detalle Espectacular Y me parece que Mezcla muy bien el hecho De coger algo muy muy típico De Portugal Y meterlo en el diseño Que muchas veces Solo hacen las marcas Y queda un desastre Pero es que esta vez Queda precioso Me parece una camiseta Muy bonita Muy bien Muy bonita Pero a mí me gusta más Como quedaba en la bota Que en la Sí Es que la bota era muy bonita Era muy bonita Es que la bota Con los detalles en dorado También Si hubieses metido El logo de Nike en dorado Sí, es verdad Pero sí que es verdad Que le queda de loco Tienes que llamar Nike Y decirle perdón No, porque entonces No habría quedado bien Con el escudo Yo creo Es verdad Podía Así da A mí me encanta Una camiseta top Yada Bueno, mi segunda camiseta Unpopular opinion O sea, una opinión un poco unpopular Pero hay que decir Que en vivo Queda mejor O sea, la primera vez Que la vi en foto Decía, bueno No me dice nada Pero en vivo Yo la veo increíble ¿Os gusta? Me encanta A mí me encanta Los detalles azules Igual que tú Le están cayendo palos Esta camiseta A mí me gusta esta camiseta también Es que yo He escuchado solo Opiniones No es fea No representa España Pero es algo original Al final Es algo nuevo Para salir un poco De la comfort zone Me van a matar Los amigos españoles Porque me van a decir Esta chica que utiliza Italiano Inglés Hablando Unpopular opinion Pero bueno Es lo que me sale Bueno Yo me quedo con esta Que era indecisa Hace primera o segunda Pero de verdad Increíble Y también el detallito aquí Que vosotros podéis explicarlo mejor Vosotros españoles Clavel El Clavel Típica Típica de España Flor española La flor española Bueno Me encanta Estefi Yo voy a seguir Con la away De Inglaterra Vaya Buena elección Buena elección Ya sé Muchís Me gusta mucho Me gusta Pero me gusta Sobre todo Porque Como he dicho antes Para la de Alemania De Lore Se han arriesgado Y no sé El conjunto global Es una camiseta lisa Muy limpia Pero luego no sé Todos los detalles Del interior de la cami El escudo Con los tres leones En dorado El logo de Nike También en dorado Y estos No sé Los detalles estos De la parte De la parte externa De la camiseta Me gustan bastante Y yo creo La verdad Que en un conjunto global Esta camiseta Muy muy top No sé Absolutamente de acuerdo Pero detalles Nos parece Que en Nike Los escudos Son muy grandes De todas las selecciones Y mirad Por ejemplo Esta que es que Me parece exagerada Los escudos Son como muy grandes Y en Adidas El logo de Adidas Es muy grande El logo de Adidas En la región de la Italia Se nota más Yo creo Es muy grande Y en las de Nike Los escudos Bueno es que cuando Yo hable de mi top 1 Y ahí ya Si que vamos a hablar De tamaño Porque Si luego hablaremos De tamaño también Ya que llegan Nuevos presentadores Bueno Os parece si pasamos A las campeonas A las mejores camisetas De oro Vamos a la top 1 Vamos Chicos Medalla de oro Top 1 La que para nosotros Es la mejor camiseta De la euro Estamos hablando De diseño Evidentemente Y os queremos leer En comentarios Porque nos interesa Muchísimo Al final nosotros Tenemos una idea La que le gusta a usted Igual no me gusta a mí Y la que os gusta A vosotros Seguro que a mí me encanta Porque os quiero mucho Entonces dejad en comentarios A ver cuál es vuestra favorita Yada Empezamos por ti ¿Qué eres la única Que no ha empezado? Medalla de oro Vamos con La que habéis ya visto Con Lore La de Alemania Es increíble Es que me encanta Mis colores favoritos Son la azul Celeste Y el morado Entonces Esa camiseta Es ¿También eres de la Cioro? No No De hecho Todo lo contrario Simpatizo No habremos de este tema Simpatizo Obviamente Pero yo soy Juventina Y ojalá Había una camiseta Blanco y negra Pero no No hay una Así que Me llama mi equipo De corazón Pero bueno Esa para mí Es increíble Me encanta el color Yo creo que es Muy elegante Y nada Es un poco diferente A lo que tienen O sea De las camisetas De Alemania Entonces Yo creo que esa es La más top De todas las camisetas Euro 2024 Estefi Home de Francia ¿Qué? Sí Obviamente Sí Obviamente Obviamente Metido un poquito Chat Ya sabéis lo que tenéis que hacer Ya me vais a meter caña Lo sé Pero Es que Primeramente El color El color En la azul Me parece Simplemente espectacular Sobre todo Que cambia Desde hace ya Unas Temporadas Que el azul De Francia Era un poquito Más oscuro Un poco más apagado Y ahora yo creo Que con esta camiseta Gana muchísima luz Y sobre todo La historia Que tiene detrás Esta camiseta Porque Seguramente No lo sabréis Porque odiáis Francia En general Seguramente Nos dará igual El tamaño del escudo Es una tendencia Que se ha aplicado En las camisetas De Nike Que lo veis El rayo es Enorme Pero hace referencia A las camisetas De los años 70 De Francia Y no sé A nivel de historia Y a nivel visual Me parece una camiseta Muy interesante Y por eso Voy a decir La única cosa Que voy a decir Positiva De Francia En toda mi vida Y negaré Haberlo dicho Después de esto Viéndola con los dorsales Los dorsales Que le ha aplicado Nike De Francia Estáis viendo Una foto Ahora aquí De Mbappé Me parece brutal O sea El cómputo global De todo Me parece espectacular Y entiendo Que da El libro Vintage Top 1 Una buena camiseta Para no pasar De fase de grupos Lore Pues yo también Quería ponerla De Francia Tengo que decir Pero Hay otra que me gusta más Que es la home De Inglaterra La home De Inglaterra Mismo flow ¿Verdad? Sí, sí Exacto Es muy clásica Muy blanca Como habré visto También en la way De Italia A mí me gusta Mucho lo clásico Entonces Pues no sé Creo que representa 100% Lo que es Inglaterra Un equipo Pues muy sólido Muy clásico Y me gusta muchísimo El cuello Que le han puesto Sí, le gusta mucho Es diferente A todo Sí, sí Me gusta mucho Entonces Nada Es simple Pero Sí Las mangas Me gusta muchísimo El otro día La vi a Bellingham Contra Brasil Si no me llego Y le queda de lujo Con las botas Con los Predator Me parece Sí, sí Súper bonita Así que este Este es mi top 1 Muy bien Pues ahora Yo usa de tu top Sí, pero sabéis que Os voy a atracar Y esto no lo sabe nadie Se me acaba de venir a la cabeza Ahora mismo Y cuando yo saque mi top 1 Vamos a hacer un bonus De la que nos parece La más fea A cada uno de nosotros Venga ¿Os parece bien? Me parece perfecto Pues mi top 1 Ya ha salido Y es que me parece preciosa Inglaterra away Me parece un camiseta ¿La has sacado tú, verdad, Steph? Sí Nada, me parece brutal Es un color que no vemos en el fútbol Porque no se la vemos a casi nadie Es verdad Y es un color precioso Pero es que además Mezclado con el dorado Cambian el color del escudo Que eso a veces Para los más puristas Y además un país como Inglaterra Que es muy purista del fútbol Molesta un poco Pero es que Jodiéndola como queda Es brutal Y el decorador Este de aquí Del elástico Del lateral Es precioso Es muy bonito Es muy bonito La verdad es una camiseta preciosa Y me parece una obra de arte Como os he dicho Primero dejadnos en comentarios Cuál es vuestra favorita Pero es que ahora vamos a pasar Al bonus track Y os vamos a decir Súper deprisa Cuál es la camiseta Que menos nos gusta De todas las que tenemos aquí Chicos El atraco Que os he propuesto La camiseta que menos os gusta Empiezo yo si queréis ahora Para romper un poco el hielo Creo que vamos a estar bastante De acuerdo ¿Sí? Yo creo que sí No Quería elegirla yo también ¿Sí? ¿Sí? Sí Disculpa por la amigo francés Porque es tempe No, la amigo francés Igual que te digo Que la mejor es la home La way Es que me he ido desenamorando de ella Es un pijama Es increíble La que menos me gusta Es el pijama de Francia Para jugar la euro Para ver los cuartos de final En la habitación del hotel Tranquilitos Es que Me gustaría decir algo Que me gustara Pero El escudo El escudo un poco Tampoco Me parece muy grande A mí el escudo Es la única cosa que me gusta De esta camiseta Es opinión personal Ya lo sabéis Igual estéis viendo este vídeo Y estáis diciendo ¿Pero qué dice Juanma? Esta camiseta es preciosa Por eso os invito a que lo dejéis en comentarios Pero es que A mí sinceramente No me gusta nada Y creo Que una base blanca Como siempre La way de Francia Con el brosco y el azul Se puede hacer un camisetón Se puede trabajar tan 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 bien Y esta camiseta no me gusta Nada Nada de nada Os dejo a vosotros La que menos os gusta Ya la has dicho Yo igual Esa La única cosa que salvo Es el escudo Porque la verdad Que queda bonito Pero por el resto O sea No puedo decir nada más Porque no me gusta La veo poco elegante Poco Al final Como tú has dicho Roja y azul Se podría hacer algo Súper bonito Con el blanco Como Inglaterra Que siempre es top Y No Esta vez no ¿Te la pasa a ti también? Sí Sí No te la pasa Porque Es que Mira No te lo hagas tan convencido Estabas viendo ahí ¿A que sí? Yo también Estaba visto vital Por eso digo Ah, no estás convencido Es que mira Hay una camiseta Que es la de Portugal Lo siento a mis amigos portugueses Os voy a explicar por qué O sea La camiseta en sí Como se entere Marcos Sí, no Pobre Marcos Me gusta Sí Pero No sé Es que hace 20 años De la Euro de Portugal De 2004 Se podría haber hecho algo más No sé Es que es demasiado Demasiado simple No sé Me falta algo Es bonita Pobrecita A mí me falta algo Pero sin duda El pijama de Francia también Os gusta Yo voy a decir Países Bajos Away La camiseta de los Saiyans ¿De verdad no te gusta? No me gusta No me gusta Sobre todo El diseño Que han intentado poner aquí No sé No me convence para nada Sí que el color Me gusta Sobre todo Pues con todas las tonidades De azul Más clarito Azul más oscuro Y naranja Pero no sé En general no me convence A mí parece una camiseta de calentamiento Pues a mí sí que me gusta A mí sí que me gusta Es que yo iba a elegir también Francia Pero le cogió cariño Porque cuando estuvimos en Portland Me la dieron para probar Las nuevas tecnologías Y entonces ya Le cogí cariño Y esta no me convence ¿Maja no? Es maja Es simpática Entonces estamos de acuerdo Que esta no es la mejor camiseta Los cuatro decimos No es la mejor camiseta Pero bueno Bueno chicos Chicas Esta ha sido Nuestro top 3 De camisetas De la Euro También la que menos nos gusta Como os hemos dicho mil veces Durante el vídeo Os leemos en comentarios Dejadnos A ver cuáles son Vuestras favoritas Y la que menos os gusta Lore Muchísimas gracias Bienvenidos Y a ti también Claro que sí Bienvenidos al canal Ya sabéis A partir de ahora Lo vais a ver mucho Cada día Los conoceréis mejor Dos chicos Que son brutales Saben un montón de producto Súper majos Y no me están pagando Por decir esto Chicas Chicos Nos vemos En el siguiente vídeo Chao